¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hay esa escandalera? Hoy no se llora. Hoy no se llora. Alonso, hoy no se llora. ¿Sabes qué día es hoy? Díselo al Tete. Dile, Tete, que es el cumple de la mamá. Siéntate aquí. Siéntate aquí. Vamos a coger al Tete. Buenos días, Tete, Alonso. Tiqui, 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 tiqui. Buen día, gordote. ¿Das un besito? ¿Das un besito a la mamá? ¿Sí? ¿El papá dónde está? Mamá. Mamá. Buen día, cariño. ¿Cómo estás? Hola. 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 Mamá. 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 ¿Quién soy yo? Mamá. 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 ¿Cómo gatea a mis nenes? Mamá. A ver. Mamá. 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 A ver, a ver. Esas culebrillas. Mamá. 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 Ay. El tete. Coge el chupete este. Mira. Aquí te lo dejo. A ver si sabes cogerlo. Mamá. 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 ni sé de esta mañana trabajar y yo ni me he enterado, pero me he dejado esta nota para felicitarme. Qué guapo. Estoy preparándole el biri del desayuno. Ellos en el desayuno toman 2,40 y le pongo 2 o 3 cazos de cereales según lo que hayan cenado. Hoy, por ejemplo, le voy a echar 2,5. Estupendo. La leche que utilizo es esta de Enfamil. Es muy buena. Fue la primera que nos dieron en el hospital y como nos fue bien porque no les dio cólico ni nada, pues seguimos utilizando esa. Los cereales, llevo este bote, pero no. Dentro hay... Voy cambiando según me apetezca. O según las ofertas también, los cereales, me dan un poco más de igual. Pero la leche sí que me gusta muchísimo esta y a veces alterno con una de Ero. Vamos a ver qué hacen, que los tengo en el salón. Hola. ¿Qué hacéis? ¿Desayunamos, chicos? ¡Uy! ¡Uy, Gonzalo, que se parece a conejo! Alonso, ¿ya te has salido de la mantita? ¡Me cachis! Venga, vamos, mira. Un bibi. Un bibi. Mientras los peques juegan voy a enseñaros una foto de mi cumpleaños del año pasado. ¿No, Alonso? ¿El ordenador no se toca? Mira. A ver dónde está. Aquí. Mirad qué barriga. Y estaba ingresada. El año pasado para mi cumpleaños lo pasé en el hospital. Me cachis. Para que os hicierais golpitos. Que queréis salir muy rápido. Pero bueno, lo pasamos muy bien. Me trajeron telepizza. Me adornaron toda la habitación. Así que fue un día muy divertido. Todas las enfermeras me encantaron cumpleaños feliz. Me bajaron a ver a los pequeñajos, aunque no me tocaba. Así que fue un día muy especial. Un cumpleaños que no se me va a olvidar nunca. Ya les he preparado la ropita a los pequeños. Le voy a poner este gorrito de Aliexpress. Que lleva orejitas de conejo. Este jersey verde así finito ya de para entretiempo. De Swim Diatik. Me los enseño la etiqueta. Unos leggings básicos de Zara Kids. Y unos zapatitos también de Zara. Voy a vestirlos. ¡Qué guapos! ¡Qué guapos bailes de conejitas! ¿Qué tienes, Gonzalo? ¿Sí? ¡Qué chulo! ¡Uy, qué crema más chula! ¡Uy, se te ha caído! Y Alonso, ¿qué tienes? Alonso, ¿qué tienes, cariño? Una cremita. ¡Guau! Aquí tengo a mis chicos jugando con mis correas. Voy a elegir mi ropita a ver qué me pongo yo. He escogido este conjunto. Este pañuelo de mango, color azul, que le va muy bien a este short de Zara, porque lleva las rayitas del mismo color. Una camiseta básica blanca y estos zapatos de Zara. Me parece que no me los voy a quitar en toda la primavera. ¿Qué pasa? Ya estamos en la calle, por fin. Vamos al Mercadona a comprar una tarta y las velas. ¡Qué mamá! Tiene que soplar las velas y pedir un deseo. Y a comprar alguna cosita así rica para comer. ¡Qué mal, Alonso! ¿Llevas tú la velita del cumple de mamá? Que Gonzalo se ha quedado dormido. Hemos comprado solo un 6. Porque el 2 lo tenemos del año pasado. Tengo las velas del año pasado sin estrenar. Porque en el hospital no me dejaron encender. Las decían que era peligroso. Por si las bombonas de oxígeno explotaban. No sé qué historia. Así que solo hemos tenido que comprar una. Vale, ya vamos para casa. Que hemos hecho ya todas las compras. Y ahora llevamos a Gonzalo despierto y Alonso durmiendo. Aquí se turman. ¿Verdad, Gonzalo? Estás vigilando a que sí, que no le pase nada al Tete. Mirad qué cosas más bonitas nos acaban de llegar. Estas nubes son de Dulcefimo. Que las pedí para poner una en la habitación de los peques y la otra en la salita. Y estos macutos son de Gigi Blue. Uno para Gonzalo y uno para Alonso. Vamos a hacer tiempo hasta la hora de comer de los peques. Mientras voy a enseñaros todas las cositas que hemos comprado para comer hoy. Del día de mi cumple. Que creo que me he pasado tres pueblos. Pero bueno, lo que sobre, pues se guarda. Mira, he comprado unos crespiquitos salados para acompañar con un poco de salchicha ibérica, lomo, jamón y parmesano. Que a Dani le encanta el parmesano. Esto para hacer ahí un platito de aperitivo. Unas hamburguesitas pequeñas de pollo y de buey. Y esto pues unas cositas que me han recomendado el de la carnicería. Que es unas bolitas de pollo así con un rebozado. Unos pimientos con jamón yori queso y unas croquetas de jamón ibérico. Es para hacerlo frito pero me ha dicho que se puede hacer al horno. Así que genial porque a mí no me gusta hacer las cosas fritas. He comprado también una docena de gamba roja riquísima. Tiene súper buena pinta. A ver si está tan buena como aparenta. Dos vieiras con bechamel. Y un crepe de espárragos. Y por último dos culas de chocolate. Para ponerle las velas para soplar. Ya lo tengo aquí todo preparado. Y ahora vamos a darle de comer a los pollitos. ¿Quién tiene hambre de aquí? Uy Alonso que hambre. Venga que os vais a comer este potito de verdura con pollo. Venga que ya está el potito caliente. Hoy vais a comer pollo con verduritas. ¡Qué bueno! ¿Tenéis hambre? ¿Tenéis hambre Alonso? ¡Qué bien huele! Mira que bien huele. ¡Uy! ¡Uy! Que me abre la boca ya que se lo come entero. Toma. Vale. Vamos a comer. Toma. ¿Te quema? Voy a dejar a los peques aquí en la Sleepy Head en el salón. Viendo los dibuys. Y así van reposando la comida. Mientras yo voy a preparar la comida que Dani estará a punto de llegar. Voy a poner el horno a calentar. Porque todo esto de aquí de la bandeja lo voy a hacer en el horno. Luego es las hamburguesas y las gambas en la plancha que voy a sacarla para empezar también a... Compramos una plancha de estas grandes que va genial porque cabe un montón de cosas y se calienta súper rápido en la litro. La tengo ahí súper guardada, solo la uso de vez en cuando. Voy a dejarla por aquí. Voy a poner un plato así bonito para poner el jamón, el lomo, la salchicha y el queso. A ver. Voy a hacer un hueco. Bien, bien. Papá ha traído la tarta y el cotillón. ¡Bien! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Ay, qué bonitos! ¡Me cachis! Venga, vamos a pedir un deseo. Vamos a pedir un deseo. Un deseo. ¿Por qué? ¿Es que te asustas? ¿Por qué? Si es del cumpleaños. No, ven, ven. Si es el cumpleaños de la mamá. No te asustes. ¿Qué es el cumple de la mamá? ¿No te gustan las gafas de estas? ¿Me las quito? Pues ya está. Pues ya está. Ya está. ¡Hala! ¿Eso era? ¿No te gustaban las gafas? Di. ¡Hola! ¡Que es el cumple de mi mamá! ¡Que cumpla 26! ¡26! ¡26! ¡26! ¡A comer! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ti, ti, 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 ti! Toma. Toma este pa' ti. Venga, vamos a comer. ¡Uy! ¡Qué pelos de locos! ¿Dónde habéis dormido? Es que hacía aire. ¿Hacía aire donde dormís la siesta? ¿Qué lleváis ese pelo de loco? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué hambre! ¿Quién quiere fruta? ¿Quién quiere fruta? Alonso, ¿estás cómodo, cariño, con el chupete así? ¡Qué pequeño eres, Alonso! Tú también eres pequeño, sí. Venga, vamos a tomar la fruta. Toma. ¿Dónde está Lola? ¿Dónde está Lola, Gonzalo? ¿Tú lo sabes, Alonso? Está en casa de los abuelitos. Que estas vacaciones ha estado allí con Bimba y la hemos dejado allí. Pero el domingo vamos a por ella. ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Cómo se aguanta? ¿Cómo se aguanta? ¡Olé! ¡Olé! ¿Cómo se aguanta? ¡Ah, sí, sí! Y Alonso, Alonso, a ver. ¿Cómo se aguanta Alonso? Ven, ven aquí. ¿Cómo se aguanta Alonso de pie? ¡Ay, siempre con el chupete! A ver, arriba. Ponte de pie. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¿Cómo anda? ¿Sí? ¡Nya, ña! ¡Nya, ña! ¡Uy, se sale la ñ! Alonso se sale la ñ. ¡Nya! ¡Muy bien, ña! ¿Y tú qué letra te sabes, Gonzalo? ¡Toma! Hemos salido a andar un ratito. Está chisteando, pero bueno, tampoco mucho. Le he puesto a los nenes del plástico. ¡Qué madre mía! Como aquí llueve de uvas a peras. Yo creo que se lo he puesto hasta mal. Pero bueno, no se mojan. ¿Cómo vais en la burbujita? Dos peces en su burbuja. Mira a Gonzalo, que gusto va. Y a Alonso. ¡Hola! Dani se ha ido a entrenar. Así que el ratito que él está entrenando vamos a caminar nosotros. Y ya nos juntamos para dar la cena. A las ocho. Voy costa arriba y con lo que pesan ya los gordos no puedo con ellos. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? De regalo para mi cumple me pedí la GoPro que ya me la regaló Dani el otro día porque me la dio antes por si tenía que cambiarla porque solo había 15 días para devolverla. Y como el día de mi cumple no iba a recibir ya regalo le dije que me quería ir por la tarde a la montaña con los nenes y con él a pasear. Pero como la tarde se ha puesto tan fea hemos tenido que cancelarlo. Así que ya iremos otro día de esta semana. Ay, ay, que llora porque hemos llegado a casa con lo que le gusta a la calle. Pues si te has dormido, chico guapo. Venga, vamos a jugar un ratito. Venga. Mira qué pelo llevas. Me he ido en el carro. Muy mientito. Vamos a quitarte el abrigo y vamos a jugar. Ay, cuánto pesas. No puedo ir contigo. Vamos a jugar un ratito a la sala de los juguetes. ¿Vale? Tiene el oncete. Mira. Ay, que te come. Venga, vamos con Gonzalo que está allí solo jugando. Mientras Dani se ha quedado con los peques allí jugando voy a ponerme yo a hacer la cena. Voy a hacerle un poco de pescadilla. Una de estas así pequeñita. y voy a darle un poquito de estos de Smiley de verdura. Yo para cenar siempre les doy pescado. Para comer le meto la carne y por la noche le meto el pescado. Así en textura de pescado normal no lo han probado todavía. Siempre se lo he hecho en potito triturado. A ver qué tal les va. Yo creo que bien porque el pescado como es muy blandito y muy suave. Si se lo desmigo así bien con cuidado de que no lleve ninguna espina. Creo que se los van a comer muy bien, muy bien. Y verdura para no dárselo todo, todo a trozos. Hoy sí que le voy a dar en potito. Ayer le di un calabacín a trocitos y se lo comieron bastante bien. Así poco a poco ya le voy metiendo texturas para que no se acostumbren solo, solo a lo líquido. Ya está todo desmigado. Lo he desmigado con los dedos para notar si tenía alguna espina. Aunque este pescado no tiene muchas espinas. Ha sido muy fácil. Y ahora le echo unas gotitas de aceite para que esté más sabroso. Se lo echo así en crudo. Lo esparzo bien. Y listo. Ya está el potito caliente y el pescado listo. Ya está. Venga, hay que subir las mangas para no mancharnos. Vienes a ver, gordito. Mira, vamos a probar el pescado. Mira, a ver si te gusta. ¿Qué te parece? Mastica bien, ¿eh? ¿Te gusta? Mira, Gonzalo, que me espera ya con la boca abierta. Esto es nuevo. Masticadlo bien. ¿Está bueno? Sí que os gusta. Venga, masticad ahí un ratito antes de tragar. ¿Está bueno? Venga. Y ahora una de verdura. ¿Te has tragado ya? Venga. Una de verdura y una de pescado. ¿Has tragado? Y ahora verdura. ¡Uy! ¿Sí que te gusta que me quitas el plato? Por vinplón. Ya se ha terminado el día de mi cumple. Lo hemos pasado bien, ¿verdad? ¿Cantamos cumpleaños feliz por última vez a la mamá? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Na, 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 na. Bien. Ahora vamos a dormir y a soñar con cosas bonitas. Ha sido un día normal, pero muy especial. Uno de los mejores años de mi vida porque ha sido mi primer cumple con los pequeñitos fuera de la barriga. El año pasado los tenía, pero todavía no en los brazos. Así que estoy súper feliz y espero que todos los cumpleaños sean tan buenos, tan buenos como el de este año. ¡Nos vemos pronto!